Básame y haces tiempo Sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo Haz crecer lo que siento Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame, sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme Bésame en el viento Mientras yo muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin razón Por el cielo al revés Por el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Bésame así Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Bésame Y me quedo Y me quedo ó Y me quedo yo Oh Y me quedo yo Y me quedo Yo Y me quedo yo Gracias por ver el video